Hola que tal, nosotros somos la primicia de Sinaloa Presentándoles este bonito tema que lleva por nombre En que cabeza cabe, bajo las cámaras de mi compa Lichu Y sonido amenaza compadre, y dice compa Chuy ¿A qué viene el reclamo? ¿Por qué sueltas mi mano? Si estaba todo bien, ahora que mosca te picó ¿Por qué dices que nada? Si yo sé que algo pasa Le dejas en la cara un signo de interrogación Y como ya es costumbre otra vez el mismo cuento Que todo ha terminado, se me hace complicado Todo lo que ha pasado, terminarlo en un momento En que cabeza cabe, que voy a renunciar tan de repente a tus caricias En que cabeza cabe, que yo pueda olvidarte Si tú eres lo mejor que me ha pasado en esta vida En que cabeza cabe, y como se te ocurre pensar Que ya no te quiero, si nunca te he fallado Si todo te he entregado, no sé por qué razón te aferras a esa tonta idea Que deje de quererte es imposible corazón En que cabeza cabe, que voy a renunciar tan de repente a tu corazón En que cabeza cabe, que voy a renunciar tan de repente a tus caricias En que cabeza cabe, que yo pueda olvidarte En que cabeza cabe, que voy a renunciar tan de repente a tus caricias Si tú eres lo mejor que me ha pasado en esta vida Y aquí venimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!